Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Hola, hola. Sí se escucha bien. Sí se escucha bien. Excelente, excelente. Ya vamos a comenzar. Ya abro cama, denme un minutito. Sí. Ya veo que ya están entrando ahí la mayoría. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a la penúltima clase ya de este diplomado de Involve Marketing. Ya me ven. Hola, hola. Ya me miran. Hola. Sí, sí se ve. Ok, excelente. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Hay poquitos todavía. Pero en una de las puntualidades, pues vamos a ir comenzando. Esta sería la clase número 15 del curso y la número 3 de la sección 4. Así que vamos a dar inicio. Mañana finalizamos este diplomado. Hoy tenemos que terminar el Nurturing. Primero Dios, podamos avanzar con Smart Marketing. Y también me gustaría ver si queda tiempo de que podamos compartir y socializar un video acerca de ese contenido. Para comenzar... Eh, quiero ver. Uy, pero todavía hay bien poquitos. Solo tengo nueve conectados. Vamos a hacer un recordatorio por acá por el chat. A ver qué pasará. A ver si no hay problemas con internet. A mí me dio problemas, de hecho. Para entrar, pero vamos a ver. Sí, la verdad que he estado fallando, fíjese. Bueno, yo tengo claro. Pero sí he estado fallando bastante. Yo también tengo claro. Y como en el día no he estado andando dando clases presenciales, ni idea de cómo ha estado todo el día. Ya estamos conectados. Vamos a poner por acá. ¿Cuántos tengo ya? Sí, ya tengo. Dios mío, me aflige. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer recordatorio. Ahí vienen ya por ahí. Y yo le quería preguntar algo. Dígame. Nos están presionando con el pel llenado de la plataforma, pero no hemos terminado ni siquiera las semanas. Si quiere, lo que puedo hacer. Sí, es que los laboratorios, básicamente, aunque no se haya terminado el desarrollo teórico, se tiene que elaborar con el material informativo que les ponen en la plataforma. Pero si quieren y se sienten más seguros, les puedo pasar yo las presentaciones que hemos estado viendo para que también las tengan de material de apoyo y puedan trabajar en el día, mañana en la mañana, por lo menos, para que puedan hacer los laboratorios y el examen final ya en la noche o también ya con la información podrían empezar a trabajar el examen final. Si gustan, les paso la presentaciones que les debo. Hasta la 10 me habían dicho que les había pasado. Así les paso ahorita. Les voy a pasar la 11, que es la que vamos a terminar ahorita. Y les voy a pasar la 12, que en la 12 va la 13. Es una sola presentación, que es la que vamos a ver hoy, que no creo que la terminemos, pero por lo menos van a tener ya el material. ¿Verdad? Porque ahí van 12 y 13, digamoslo así. Presentaciones. Mañana, en teoría, si no terminamos la 13 hoy, estaríamos complementando 13 y estaríamos viendo un tema adicional que se encuentra, de hecho, desarrollado en la plataforma. Ya les voy a decir cuál. Permítanme, que les quiero pasar las presentaciones ahorita. Me confirman ahí en el chat de recibido hoy. Vamos a ver, la 11. La 11, Lead Nurturing. Y la 12, Marketing y acciones de inboxales. Ay, me dice que no puedo porque las estoy usando. Espérenme. Las voy a cerrar un ratito porque ya las tenía abiertas. A ver, vamos a ver si me deja aquí. Lead Nurturing. Y ahorita les paso la otra. Es Marketing. Ahorita me dejo adjuntarles. Permítanme. Vaya, verifiquen, por favor, en el chat, ahorita. Verifiquen. Permítanme un segundito. Permítanme. ¿Pudieron verificar? Hola, hola. No, no ha caído todavía. No le ha caído. Ahí están, yo ya la veo. Ya está. Sí, ahí están. Sí, se puede abrir. Me asusten. Sí, ya están, ya me vi. Ok. Excelente. Bien. El otro tema que estaríamos viendo mañana, adicional a estos, porque estos son los que le van a servir a ustedes para hacer los laboratorios, pero también hay un tema que está desarrollado en la plataforma que se llama estrategias orientadas al cliente y ahí está la información de la presentación. Con esto se pueden orientar para que puedan hacer los exámenes o los laboratorios que estaban comentando. Aquí les voy a mostrar donde los cuentos. Yo no estoy en el chat. ¿Mande? Yo no estoy en el chat. No me ha caído. ¿No le oigo? Yo no estoy en el chat. No me ha caído todavía. No estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Está en el grupo o no está? Yo creo que no. No me parece. Dios mío, pero ya vamos a terminar el curso. Como siempre he ido leyendo en la plataforma. Ándale. Vaya, espéreme, porque ahí sí tendríamos que, pero yo no soy la administradora, fíjese. Si quiere, escríbame a mi número al 7609-1828 y yo se las mando. 7609-1828 y ahí le mando estas presentaciones de esta semana. Vaya, miren, acá en la sección 4, si se fijan, en este librito, que es el que está después de los dos laboratorios y después de los tres íconos de video, aquí están las estrategias orientadas al cliente. Este tema también les va a salir ahí en los laboratorios. Y en este otro librito está cómo crear una estrategia de INVO. Con esta información, más la que está aquí, 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 y más las presentaciones, ya pueden hacer los laboratorios. ¿Verdad? Y acá en la última página está el examen final para que tengamos cuidado. Aquí se lo estoy tratando de cargar para que lo vean. Miren, no se vayan a pasar este de largo porque como no se ve, a veces no le damos siguiente. Son dos veces siguiente y ahí le va a salir el examen final. Miren. Que tiene, creo que 10 y algo de 15, 15 dificultades, pensé que eran 17, 15 dificultades y ahí ya las van a poder desarrollar. Veamos. Ok, Dalia, no se preocupe. Lo importante es que ella está por aquí acompañándonos. Bien. ¿Quedamos ahí con la información para los laboratorios? ¿Ya se sienten mejor ahí con esa información? Sí. Vale. Perfecto, perfecto. Se le oye cortado. Se me oye cortado. Uy, pero yo estoy en la red correcta. Es que dicen que los declaro ha estado fallando ahora, dicen. A ver. Voy a verificar la red, permítame. No, sí estoy con la red correcta, la que uso para que no me oigan mal. Se escucha bien. ¿Hola? Sí, se escucha bien. Ah, ok. Ah, pues no es el mío. Voy a hacer el de otra persona por ahí. Que no me fijé quién me dijo que me oía cortado. Ok, Silvia, gracias. Muy bien. Gracias, gracias. Bien. Vamos a presentar entonces pantalla. Para que sigamos. Permítame. Permítame que no me deje presentar, permítame. Sí, 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 Gabriela, hágalos. Pues miren, es que sí, o sea, les van a estar avisando, llamando y presionando porque es importante que los laboratorios estén hechos. Pero ahorita si no los han hecho, háganlos, pues, háganlos, vea, o sea, no, no se aflijan si les dijeron hasta las cinco. Ahorita si usted entra le va a permitir hacerlo, pero hay que hacerlo, pues, vea, porque sí, pues ellos tienen como sus fechas también límites, ¿verdad? Bien, acá estábamos en Lead Nurturing. Nos habíamos quedado por aquí. En los diez pasos del proceso de Lead Nurturing. Ayer vimos el tema de definir bien los objetivos. Vimos definir a quién va dirigido también. Escoger bien las herramientas. Crear los algoritmos de Lead Nurturing. También vimos lo importante de dar la bienvenida, ofrecer valor, ahí nos hemos quedado. Está también adaptar el contenido a cada fase. Hay que ser oportunos, coordinarse con el departamento de ventas y el tema de fidelizar, ¿verdad? Esos son los diez pasos del proceso de Lead Nurturing, en el que ayer nos habíamos quedado con el ejemplo de Super Selectos, cuando les expliqué lo de la propuesta de valor, y el paso acá era ofrecer valor. Entonces, con el ejemplo creo que quedó bastante claro de lo que el cliente espera también de las marcas y de las tiendas en línea, de las plataformas, de las apps, y todo lo que en digital se nos está ofreciendo actualmente en diferentes marcas y empresas. Vamos a ver el paso número siete, que es adaptar el contenido a cada fase. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo pantalla? No, todavía no. No. Aún no. No sé qué le pasa a eso. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, se mira. Y ahora se aparece. Ok. Bien. Nos habíamos quedado en el número siete, adaptar el contenido a cada fase. Aquí es donde el viaje del cliente comprende como diferentes fases, desde que identifica por primera vez una necesidad hasta que se convierte en cliente de la marca. Acá, y esto lo vamos a reforzar, lo vimos en marketing digital, vimos las cinco etapas del proceso de la compra. ¿Quién se recuerda de las cinco etapas del proceso de la compra? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para ver si veo manos por ahí levantaditas. ¿Quién se recuerda de las cinco etapas del proceso de la compra? Ay, no se acuerdan. Ajá, no se acuerdan. Ajá. Hola, Lick, buenas noches. Hola, Nayorgina. Se me había perdido toda la semana, no me había hablado. ¿A quién está haciendo? Bueno, las cinco etapas son la primera, una necesidad, ¿verdad? Se la compra. El reconocimiento de la necesidad, muy bien. Exactamente, la segunda es, creo que es buscar información. No, eso. Ajá, sí, buscar información, la segunda, sí, sí. Sí, la tercera es, ya no me acuerdo, Lick. La tercera es la evaluación de la información. La evaluación de la información, de ahí la compra, y de ahí creo que sería ya... El post-compra, no. Excelente. Claro, así es, Ana y Georgina. El cuarto es la decisión de compra, y la quinta etapa es el post-compra. Ahora, rápidamente, para no tener que explicar una por una, vamos a ponerlas en un ejemplo. ¿Quién últimamente ha comprado algo? Levanten la mano. Que últimamente hayan comprado algo, pero no algo que usted dijo, necesito esto ahorita y hoy mismo se lo voy a comprar. No, algo que le haya tomado tiempo, fíjese bien, decidir comprarlo. Es decir, un ejemplo podría ser una computadora, unos audífonos, un carro. Pero algo que usted dice, no es como comprarme una minuta, vea. Que si se me antoja y me da calor, la compro. Sino más bien algo que realmente usted diga, me tomé mi tiempo para pensarlo. ¿Quién últimamente ha comprado algo? Vamos a ver, Jensi dice que últimamente ha comprado algo que le tomó su tiempo. ¿Qué fue, Jensi? Chistoso, pero un plasma, porque yo tengo tres niños y siempre tenía todavía de los televisores antiguos. ¿De los de cajita? Sí, de los de cajita, por la razón de que ya ahorita, sí, la niña mayor tiene, la niña menor tiene siete años y el mayor tiene tres. Entonces, todavía estaba la niña en la etapa de aventar cosas. Entonces, yo decía, ¿por qué voy a gastar tanto y me lo van a arruinar en un ratito? Entonces, hoy que ya ellos están un poquito más grandes, pues ya lo voy a gastar. Ok, un plasma. Ok, por aquí en el chat dice, gracias, una tablet. Muy bien, gracias. Vaya, ¿por qué les preguntaba esto? Porque hay productos o servicios que de repente nos toma más tiempo decidirnos a comprar que otros productos básicos o de primera necesidad. O sea, como aquí ambas han puesto un ejemplo, probablemente podamos decir un tener un televisor, pantalla plana o plasma o como le queramos llamar. Probablemente sea una necesidad, pero hablando de las cabales, no es de primera mano, o sea, no es una básica, no es algo que si no tenemos no vamos a poder vivir. Y máximo si tenemos otro televisor que sustituye lo que se busca en una televisión. Y como dice Gracia María, una tablet, probablemente una tablet sean las mismas condiciones del plasma en este caso que decía Yensi, porque probablemente Gracia tiene una computadora y un celular inteligente y es como tener una tablet o un iPad puede ser hasta gula, por decir en ejemplo. Así como, ay, qué gula, pero realmente sirve, pues, y las necesitamos a veces para trabajar. Hay cosas que, digamos, es un ataque, bueno, a mí un iPad me costó también. Mi ejemplo puede ser el iPad que me compré el año pasado, allá por julio. Ha sido como lo último que me, bueno, no esta compu que estoy usando ahorita, fue la última que me compré. Pero es una cosa que, pues, como tenemos algo que sustituye, lo pensamos, vea, porque decimos, pucha, es que tener otra cosa es como, cuando yo me compré el iPad el año pasado, yo me tardé, como no tiene ni idea, en decidirme, porque yo sentía que era gula. No sé, Gaby, cuáles fueron sus motivos de atraso. Para los de Yensi ya sé, porque dice que era porque le daba miedo, porque los niños todavía estaban en la etapa de que aventaban cosas y que, y eso era su temor. Bueno, gracias, tal vez me puede comentar en el chat por qué se tardó tanto para más o menos entrar en contexto y el ejemplo poderlo dar. Dígame. Bueno, quizás en mi caso fue porque yo tengo mi emprendimiento. No le oigo. Y para, ¿me escucha? Hoy sí. Bueno, quizás en mi caso fue porque tengo el emprendimiento y yo sentía que en el celular me costaba editar las fotos, por ser pequeño el teléfono. Entonces, en cambio, la tablet sentía un poco más, más cómoda a la hora de editar las fotos, más grande. Entonces, como que ya no saturaba mi celular con las imágenes de mi emprendimiento. Y se tardó porque usted decía, lo que voy a gastar y lo puedo hacer es más tardado, pero el celular me sirve todavía. ¿Por ahí? Sí, ok. Sí, porque pasé como cuatro. Ajá. Esa es pensada. Hola, hola. Gracias. Ya no le oí lo último. Que pasé cuatro meses pensando si me la compraba, si la necesitaba realmente. Bastante. Bastante tiempo. Mire, y le creo, porque a mí me pasó igual con esta computadora. Yo pasé todo lo que va del año pensando en si me la habré, me la habrá dado mi esposo, porque al final él me la terminó comprando porque sabía que yo estaba desistiendo ahí. Sí, pero me la, hace un mes, quizás la tengo. O mes y medio. Pero fue tanto el nivel de que yo decía, no, es que no la necesito, no vayas a gastar en eso. Le decía yo, no vayas a gastar en eso, no vayas a gastar en eso, no la necesito. Tengo la que tengo y me funciona. Y él me decía, eh, para todo lo que haces, mira todo lo que tenés, todos los trabajos que tenés, todas las clases, te la está volviendo lenta, la tenés bien lenta, la tenés bien lenta. Y es cierto, al final, el disco duro ya no me funcionaba, pero yo no sabía qué era eso. Entonces yo decía que por viejita y te pongo mucho archivo y bla, bla, hasta que un día en clases, en la universidad, un sábado, me dejó parada. Así, pum, de repente se puso en negro y ya la que no dio más. Que gracias a Dios el disco duro se logró rescatar y había comprado esta a mi esposo. O sea, me la compró y pasé dos semanas con que ahí la tenía. Y ya, ya le voy a meter las cosas, ya, ya voy a hacer el backup, ya, ya. Y así, pues imagínense la resistencia, que aún teniéndola, no la usaba. Pasé dos semanas sin usarla hasta que se me arruinó la otra. O sea, me seguí llevando la viejita a la universidad y nunca hacía el backup. Yo decía, es que no, ay, de USB en USB no me cabe. Y mi esposo nunca me traía como el disco duro para hacer el backup. Y de esa me agarraba y siempre me decía, es que no me acordás. Y es que no me acordás, o sea, le acordaba ya en la noche que iba llegando. Entonces, ¿por qué nos sucede esto? Porque en realidad en nuestro cerebro, como consumidores, consideramos a veces que los productos como no son de primera necesidad y tenemos como otras prioridades, puede ser. Y hubo otras razones por las que también decimos, puede ser por sensible al precio, puede ser porque yo sé que lo que tengo ahorita me sirve, aunque me cuesta más, pero me sirve. Porque voy a invertir y mis hijos están chiquitos, me lo van a arruinar y entonces dejo de ser una inversión, va a ser un gasto. Y mil y un cosas que al consumidor se le vienen a la mente y es parte de y es normal y todos lo pasamos. Ya van a ver, cuando expliqué el ejemplo, se van a dar cuenta, todos lo hemos pasado. Lo que pasa es que ahorita quizás a la mente no se nos viene algo rápido, pero en marketing digital explicaba, por eso es que Ana Georgina maneja un poco ahí las etapas, porque en esta parte todos los consumidores las pasamos y por eso se estudia el comportamiento del consumidor en esta área comercial. Siempre se tiene que hablar de este tema en cualquier curso que ustedes estén de marketing, van a hablar del tema, sí o sí va a aparecer en algún momento, siempre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta parte nosotros como consumidores sabemos y reconocemos la necesidad. Como dice Jensi, nosotros teníamos un televisor de los viejitos, o sea, la necesidad está por el tema de la innovación, de la actualización y de que un plasma puede darle mucho más, digamos, opciones para entretener a sus hijos, para entretenerse ellos como adultos, ¿verdad? Y no quiere decir que van a desechar el pequeñito, pero por lo menos ya lo van a poder tener como en una habitación. Y van detectando como esas necesidades de, como el caso de Gracia, que dice que mire, me costaba editar fotografías en el celular para mi emprendimiento. Entonces, ahí está la necesidad. Estamos teniendo la primera etapa, el reconocimiento de la necesidad. ¿Por qué estamos hablando de las fases? Porque uno de los pasos principales para el proceso de lead nurturing es adaptar el contenido a cada fase. ¿A cada fase de quién? A cada fase del proceso de compra. La primera es la necesidad, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tres, en los ejemplos que estamos viendo, el plasma, la tablet y la computadora, reconocimos una necesidad, pero todavía había algo que nos impedía comprar. ¿Pero qué es ese algo? Probablemente en su momento creíamos que podía ser dinero, probablemente en su momento creíamos que era porque la otra me servía, o probablemente era porque la verdad me daba miedo que me la arruinaran. Eso era hasta el momento, antes de ver las cinco fases, lo que realmente nos detenía a seguir. Pero ahora que vamos a ver las fases, se van a dar cuenta que en realidad no era eso. ¿Por qué? Ustedes reconocieron la necesidad, pero la verdadera razón de por qué no compraban es porque tenían que pasar por la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? La búsqueda de información. Porque yo estoy segura que por el tipo de producto que estamos poniendo de ejemplo, no íbamos a comprar cualquiera. Porque no son cinco dólares los que íbamos a ir a gastar. ¿Verdad? Una tablet buena anda aproximadamente de 150 dólares para arriba. Para arriba. Y una plasma buena anda, dependiendo de las pulgadas, de 250 para arriba. Entre más grande, más alto el precio. ¿Verdad? Y una laptop también. Anda de 300 para arriba, dependiendo de la marca, el RAM y todas las ondas que llevan las computadoras. Entonces, ahí es donde viene. Esa es la verdadera razón por la que nosotros no compramos de un solo. Y no por dinero, porque si lo tenemos en el cerebro es porque ya estamos haciendo un presupuesto. ¿Verdad? Pero eso sí, como tampoco es que nos sobra como para andar regalando y comprando cualquier cosa. ¿Verdad? Tenemos que hacer un análisis profundo como consumidores, como clientes. Porque no nos queremos arrepentir. Entonces, queremos hacer una buena compra porque sabemos que con esfuerzo lo vamos a hacer. Entonces, empezamos a vivir la segunda etapa de esta fase que está mencionando el proceso del inúrteo. Entonces, ¿cuál es eso? Buscar información. Es decir, empezar a cotizar. Al buen salvadoreño. A empezar a buscar en las distintas empresas que yo sé que venden el producto que acabo de reconocer que necesito. Que voy a ir, si es televisores, que voy a ir a Prado, que a La Curazao, que a Walmart, que a Simán y que a White, por decirle un ejemplo. Cinco empresas. Fíjense. Prado, Walmart, Simán, La Curazao y Agencia White. Cinco empresas en las que voy a investigar los plasmas, las pulgadas, los precios y los beneficios de ese producto. Gracias María, lo mismo. La tablet puede ser que vaya al Prismar, que vaya a RAF, que vaya también a Simán, que vaya también a la Curazao, que vaya también a Prado. Otras cinco empresas en las que, gracias a María, va a investigar para ver su mejor opción. Incluso RadioShack también se especializa en eso de las tablets. Y la computadora, las mismas que les acabo de mencionar también, o incluso Marketplace, porque yo les voy a ser bien sincera. Como yo no quería, mi esposo sea una usada, aunque sea, déjame, pero más nueva que la que tené. Entonces la mía es usada y la compramos a un amigo de él. Este que iba casualmente a comprar una mejora y fue como la voy a vender. Entonces fue así, pero antes de que el amigo se lo ofreciera, él ya andaba buscando en Marketplace, en Valdez, en otras empresas que sabíamos que podía alcanzarnos con el presupuesto y no. Incluso cotizó un par de nuevas como para ver la diferencia de precios y ver realmente cuál nos convenía más. Pero siempre andamos de tres opciones para arriba. Cuando ya pasamos esa búsqueda, empieza entonces la tercera etapa, que es la evaluación de esta información, de estas cinco opciones. ¿Por qué? ¿Por qué evaluamos? Vamos a ver. ¿Por qué no decidimos ir solo a una tienda y compramos de un solo? ¿Por qué nos tomamos el tiempo de estar en la etapa tres, que es la evaluación de la información? ¿Por qué se les ocurre? Después de estas dos explicaciones, ya tenemos que tener una claridad como clientes. Porque aquí ustedes me lo van a explicar como clientes, porque sé que ahora que les estoy explicando el ejemplo, en su mente ya está, que ya lo han vivido. Así que, ¿por qué? A ver. Teresa dice precios. Ana Georgina, ya le aclaré, ¿verdad? Comentarios. Hola, Ana Georgina. Sí, yo creo que más bien es, una, porque no queremos perder el dinero, queremos ver las características, o sea, que nos sale mejor, aunque el precio sea más elevado. Pero si una tablet, por ejemplo, tiene seis de RAM, por así decirlo, me cuesta 400 dólares. Pero, y una, que yo sé que el seis de RAM no se me va a trabar, obviamente tiene más memoria, etcétera, y a una tablet que tiene dos de RAM, es tal vez una 16 interna. Y para un emprendimiento de 16 GB, en mi caso, que yo también tengo emprendimiento, 16 GB, para mí no es nada. Es mucho. O sea, entonces creo que es algo que nos conviene más, ¿verdad? Exactamente. Empezamos a evaluar, porque justamente como dice Ana Georgina, tenemos que ver, bueno, dependiendo del producto, ¿verdad? Si hablamos de una tablet o de una laptop, memoria, capacidad, calidad, como decía por ahí, marca, precio, garantías, cuando compramos cosas nuevas, garantías, facilidades de pago. O incluso, que imagínense una cosa nueva, que me den 12 cuotas sin interés, ya es llamativo. Aunque en otro lado me salga un poquito más barata, usted dice, pues sí, pero aquí no me sale de susto. Voy por sustos, dice uno, vea. No voy de un solo. Entonces, todo eso lo evaluamos. La forma de pago, la ubicación del local donde la voy a ir a adquirir, si me voy a tardar mucho en llegar, si voy a gastar mucha gasolina, si me voy a meter a tráfico, si me la van a venir a dejar hasta la casa. Aunque cuando es así, es pago cash, vea. Pero usted dice, si lo tengo, lo pago. Y si no, pues busco opciones que me den opciones de pago. Y todo eso lo buscamos. Y a la hora, lo que lo tenemos que evaluar, lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Correcto, María de Jesús. Facilidades de pago, dice, tasa cero. Excelente, claro. Por supuesto, a quien no le gusta la tasa cero, ¿verdad? Entonces, todo eso, si nosotros tenemos cinco, tres a cinco posibilidades, nos da la oportunidad de escoger justamente nuestra mejor opción. Porque como dice una Georgina, a nadie le gusta perder su dinero, ¿verdad? Y después de eso, que ya tenemos la mejor de todas, viene la cuarta etapa de la fase. Que es la decisión de compra. En donde yo ya como cliente digo, esta es mi mejor opción, esta voy a agarrar y esta voy a comprar. Y compra. Así de simple. Ahí no hay mucha explicación, se compra. Después que la compramos, ¿qué precede? Empezamos a utilizar el producto, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes, porque yo pasé dos semanas sin usarlo. Pero igual, no tenía con quién quejarme porque era usada, ¿verdad? Bueno, ¿cómo no? Porque era amigo de mi esposo y la hubiera podido regresar. Pero tuve dos semanas, el producto ahí tirado. Pero en el caso de los ejemplos de las compañeras, empezarla a usar era el siguiente paso, ¿verdad? Porque, y esa no es fase. Esa es parte de la función de haberla comprado. Entonces, la compran, obviamente lo empiezan a usar. Empiezan a ver que sea funcional para lo que usted necesitaba. Empieza a ver que realmente, pues, sea rápida. Que sus hijos comiencen a disfrutar de la televisión, del cable, del internet, de la plataforma, etcétera. Que la pantalla se vea clara. Que el control sea chivo. Se puede hablar mejor, igual que la Alexa, que solo le dice a usted que lo enciende y lo enciende. Y, bueno, tantas cosas que empezamos a probar del producto. ¿Qué sucede después de una semana de estar usando el producto? Ahí viene la etapa número cinco, el poscompra. Ahí es donde el cliente determina si se siente satisfecho al nivel de complacido con el producto o si es al revés. ¿Qué quiere decir? Que el poscompra es de dos formas. Puede ser negativo y puede ser positivo. Este proceso, estas fases, las vive el cliente. Entonces, ustedes dirán, Lik, pero usted nos está explicando los pasos del proceso del in-nurturing. Y si el cliente es el que lo vive, ¿qué le importa a la empresa? Puede ser, puede ser una duda. Pero si le importa, porque en lo que el cliente está viviendo ese proceso, la empresa está allá con los vendedores viviendo el proceso contrario, que es el de la venta. Entonces, llega un momento que ambos hacen un match. Por ejemplo, cuando usted está en el proceso de, en la decisión de compra, ¿el vendedor en cuál está? En el cierre, porque ya vendió, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, quiere decir que el vendedor logró pasar todas las etapas antes del cierre, que fue primero prospectar a su cliente, o sea, saber quién iba a ser su cliente. Después, tener el acercamiento con este cliente para explicarle todos los tipos de tablets. Después, este, del acercamiento, hacer una demostración de su producto, explicando todas sus características, precios, formas de pago, envíos, todo lo que usted quiera. Y después hay un manejo de objeciones, que es el paso cuatro del proceso de la venta, donde usted le, ay, no, muy cara, o no, como ando investigando en otro lado, va a tener objeciones, ¿verdad? Entonces, ay, es que en el otro lado me dan tasa cero, o ay, es que en el otro lado me la traen gratis, no tengo que ir a la tienda, porque todo esto lo estamos hablando, un ejemplo también que funciona en línea. Estos dos procesos funcionan tanto en línea como en una venta física, una venta con tienda. Y ya doy la palabra, Daniel, y entonces, este vendedor ya logró pasar todas estas etapas, incluida la de los obstáculos que el cliente pone para comprar, y logró llegar al quinto paso, que es el cierre de la venta. Entonces, cuando usted está en su post-compra, él ya tiene que estar en su post-venta. Si no está en el post-venta, ahí es donde el problema de un post-venta negativo se nos hace mayor. Daniel, antes de que yo siga, le doy la palabra. Hola, buenas noches a todos. Entonces, tal vez antes de que el vendedor llegue al post-venta, se da algo bien crucial, que es algo donde un regalito le dan al momento de hacer la compra, y ahí se lo ganan al cliente. Entonces, son como estrategias adicionales, ¿verdad?, que se hacen en la venta, que dicen, bueno, a mí me dan un audífono, y en el otro no me dan nada. Entonces, me quedo mejor con este, dicen. Son como detalles pequeñitos que dan pie a que la compra se realiza, o la venta en este caso se realiza también. Correcto, Daniel. Solo que ahí le voy a agregar un poquito para alimentar más su aporte. En el caso, por ejemplo, como lo que dice Daniel, de las regalías, si el vendedor, fíjese bien, si el vendedor hace una regalía el mismo día que el cliente está por comprar un producto, como dice Daniel, vaya, así es una tablet, y le dice, mire, le voy a regalar unos audífonos para... Ese prácticamente, Daniel, no es considerado un post-venta como tal. Le podemos llamar un pre, porque en realidad está haciendo un gancho para cerrar. Esa es la palabra, seguramente, un gancho para cerrarla. Exacto. Entonces, este vendedor está... Sí, sí sabe por qué le compro el tema del pre post, porque el cliente se va más contento. Eso es definitivo, ¿verdad? El cliente se va más contentito porque a quien no le gusta que le regalen cosas. Sí. Entonces, este gancho es porque como ya sabemos como vendedores que el cliente probablemente tenga más opciones que la mía, mi gancho es ocupar una regalía extra para cerrar el negocio. Entonces, ya doy la palabra a Gracia. ¿Cómo funciona si a Gracia le regalan unos audífonos? Gracia se decidió porque le ofrecieron un regalo, cierra el negocio, se va contenta con sus audífonos, entonces comienza en su mente, en su cerebro, a trabajar un post-compra para ella, pero al mismo tiempo un post-venta que ella no sabe que así se llama, porque ella es la cliente, ¿verdad? Pero va contenta. Entonces, antes de tener un enojo con la marca, se va a recordar que le regalaron algo. Y ese se llama el post-venta de promoción. Hay cuatro tipos de post-venta y ese se llama post-venta de promoción. Bueno, gracias, vamos a ver, ¿qué nos opina? Bueno, a mí me pasó eso. Cuando yo busqué la tablet, cuando yo busqué la tablet, yo fui a Omnisport porque solo ahí había rosada, porque yo la quería en un color en específico. Y encima solo había gris. Porque ya había ido a Simán, porque ya he comprado varias cosas, pero el día que yo fui a Simán, solo había gris y negra y no habían rosada. Entonces, yo ya había ido a otras tiendas y solo en Omnisport estaba rosada. Yo andaba buscando unos audífonos también y al vendedor le pregunté que si habían audífonos y todo eso. Pero al momento de yo pagar la tablet, él me dijo, yo le voy a regalar los audífonos. Estos son de regalo. Pero yo hasta que había cerrado la, porque yo iba a comprar los audífonos, yo llevaba el dinero aparte, pero me dijo, esta es una regalía para usted, me dijo. Entonces, yo me fui con la tablet y me terminó regalando los audífonos y me ahorré lo que iba a gastar en los audífonos. Pero fue cuando yo ya había firmado, me dijo, ahí le dejo una regalía. Entonces, yo venía feliz. Tienes saber lo que se le iban a dar. Ajá. Es que, vaya, fíjense, y ese dato del color que menciona también, gracias, es importante, porque es un dato que también hace que en la búsqueda de información, a la hora de la evaluación, para la decisión de compra, sea tomado en cuenta, porque ella misma está diciendo, en realidad me decidí porque estaba en el color que yo quería y en los otros dos lugares no. Y además, le regalaron algo, vea, ese ya fue como, era para ella. Entonces, acá, el tema de llegar al postcompra es, en el caso de Gracia, empezó a estar contenta, no tuvo problema con la tablet, ¿verdad? Gracia. No. No, 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 para nada. Tu problema es necesidad, es lo que andaba buscando. Ok. Es lo que andaba buscando, estaba contenta, el, el, el vendedor se la ganó por la regalía y bla, bla. Pero, como vendedores, nosotros no podemos estar, porque uno no sabe lo que el cliente vive. Conocemos las etapas por las que pasa, pero que usted ya medio, sepa realmente lo que al cliente le pasa por la cabeza, no. Pero la experiencia, la práctica, le puede ayudar a que usted especule cosas que sean muy probables. Muy probable, el vendedor se quedó, esta clienta se fue contenta, bla, 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 le regalé algo, chill, se fue bien feliz, no me ha llamado, no, se acabó, ya no importa, voy a venderle a otro. No. Ahí es donde cometemos los errores. Nosotros, como vendedores, tenemos que ir un paso adelante del cliente. Y no puedo especular y asumir que el cliente está totalmente contento porque yo creo que es así. Yo espero que sea así, que es diferente a creer. Espero que sea así, pero tengo que comprobarlo. ¿Cómo lo voy a comprobar? Haciendo una llamadita de seguimiento. Y tenía excusa, porque el seguimiento lo puede hacer como, mire, qué tal, niña, gracias, cómo le funcionó la tablet, todo bien. Recuerde que tiene una garantía de tantos días, por si a usted no se le vaya a pasar el tiempo, por si hay algún desperfecto de fábrica, es importante que usted, aunque sea por recordatorio, fíjese que ese postventa es el postventa de seguridad, le llaman a este. ¿Por qué? Porque usted le está hablando con la excusa de recordarle que tiene una garantía, que no se le vaya a pasar el tiempo, bla, bla, y ahí aprovecha usted y le dice, ¿y qué tal fue con los audífonos? Y entramos con el postventa psicológico, porque nosotros le estamos diciendo al cliente, usted me importa, usted no es uno más, usted me importa a mí, yo me recuerdo de usted, porque usted me vino a comprar hace dos semanas una tablet, ¿me explico? Entonces, después de eso, ya el vendedor se entera de que a gracia está complacida al nivel de que hasta puede estar recomendando Omniscore y la marca, incluso hasta puede estar dando el nombre de él a su cursal y bla, bla. Pero, ¿qué pasaría si fuese al revés? Y a Gracia le va mal con la tabla y el vendedor no le llama. ¿Qué pasaría? Gracia entra en un estado aquí de shock en donde está inconforme, en donde llamó y nadie le hizo caso, en donde qué barbaridad, la marca me falló, Omniscore es una aquí, es una allá, ¿verdad? Y nos da un ataque cardíaco y entonces empezamos a despotricar contra la marca y somos detractores de la marca y entonces ese post-venta, ese post-compra, perdón, es negativo porque no se le dio un seguimiento, pero ¿qué pasa? Si sí se le da, pero esta cliente es insatisfecha y si se le da el seguimiento, ¿en qué ayuda? Que fue lo que me pasó a mí ayer con Super Selectus, ¿verdad? ¿En qué ayuda? Ay, que usted dice, puchica, me resolvieron. Yo estaba enojada ayer, pues estaba, puchica, qué barbaridad, pero también en el fondo como cliente yo sabía que era primera vez, pero en mi caso yo es una cosa que he venido trabajando años con años porque me dedico a esto, yo respiro antes de pelearme con alguien cuando a mí me sale mal el servicio, respiro un montón porque me dedico a esto, me dedico a capacitar gente en esta área, pero para yo llegar a ese nivel, gente, no hombre, han pasado 10 años para arriba, para yo tener ya ese nivel de no me voy a enojar, no gano nada, me explico, pero es por mi profesión, pero si yo no tuviera todo ese digamos aprendizaje, este, probablemente me hubiera enojado ayer, y me, pero, ¿qué pasa? me hubiera enojado seguramente, pero como la persona me dio un seguimiento oportuno, hizo un postventa oportuno, me ayudó, me resolvió, me trajeron el producto, me explicó cómo lo tenía que hacer y bla, bla, al cliente se le baja la revolución, se le baja, y fíjense que yo no sé si ustedes han notado, pero entre más, así como entre menos rayitas le pongamos al problema, nos ayudan con más, digamos, con más empatía, pero entre más el cliente grita, a veces los vendedores llegan a un nivel que están tan hartos de dedicarse a esto porque es bien difícil el rubro que hasta por fregar no le ayudan al cliente, que no lo justifico porque al final deberían de ayudar enojado o no al cliente, pero existe, y los clientes también tenemos que aprender, yo siempre digo a mis alumnos, a los clientes se les educa, pero a veces no se educa de esa forma, pero como ahí existen y como los clientes deberíamos de saber que esos vendedores existen, que por fregar no ayudan, entonces, ¿de qué nos sirve gritar? Dice uno, ¿para qué grito? No me van a ayudar, mejor le hago que adicto y tal vez me ayuda. Jensi, quiero ver qué nos quiere decir después voy con Daniel. ¿Jensi? ¿Jensi? Hola, me escucha. Hola, 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 hoy sí me escucha. Sí, sí, diga. Hola, 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 ¿sí se le escucha? comentarle con mi experiencia en la compra del TV, lo que pasa que donde yo trabajo hay prácticamente cuatro empresas y de la misma corporación, pero en una de ellas se dedica a la venta de de electrodomésticos, por decirlo así, no pesados, no refrigeradoras, no cocinas, lo más básico para la gente y es más que todo promovido dentro de aparte de tener su tienda donde está la 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 sede de de la empresa es más promovido con empleados y nos dan la prestación de que es descontado de una sola vez de planilla, no vamos a pagar a ventanilla, no andamos buscando y prácticamente yo lo comparé con los precios del mercado desde la primera vez que compré y lo más que le ganan son 20 dólares al producto, ¿verdad? Entonces para mí se me facilita más, me lo llevan me lo llevan a la agencia, me lo descuentan, no ando no ando buscando para pagar y cada vez y si le dan seguimiento porque ya saben que somos clientes y ahí nos están mandando catálogos a cada rato, nos pasan encuestas, nos preguntan, ¿verdad? Entonces sí hay un post compra, ¿verdad? Correcto y hacen ellos su post venta también, ¿verdad? Sí, excelente el ejemplo ahí de la compañera, lo que yo les iba a hacer mención tal vez como un aporte a lo último que mencionó usted licenciada es que hay muchos vendedores que ya pasan una jornada digamos diaria, una jornada laboral y a veces uno en la tarde o en la tarde noche ya tiene más tiempo de ir a hacer alguna compra digamos cuando se trata de una computadora una tabla cualquier electrodoméstico y uno nota a los vendedores como que ya están cansados y como que ya no quieren vender ¿verdad? Ya lo hacen hasta de mala gana entonces a veces es mejor o es más fácil hacerlo por la mañana porque los vendedores están como con más ánimos empiezan el día y hasta le ofrecen más cosas a uno entonces eso tal vez como por experiencia me ha pasado no sé si eso tendrá algo que realmente es así o es mi apreciación no realmente sí sí sucede ahora mire no es no es justificable pero sí sucede y por eso es que también mañana vamos a ver las estrategias orientadas al cliente porque lo que usted dice es muy cierto y es muy válido válido en el sentido que existe no en el sentido que sea correcto porque yo creo que todas las profesiones al final del día terminamos agotados y no eso no justifica que pues yo tenga una actitud de mala gana con con mis clientes es como que yo ahorita estuviera a dar clase voy qué pereza me explico yo este día por ejemplo es de los peores de mi día de mi semana porque voy a dar clase en la mañana en la U voy a dar clase dos horas en la mañana en la U o sea me tardo 45 minutos en llegar paso dos horas ahí otros 45 para trasladarme a mi otro trabajo medio almuerzo paso de una a cinco dando clases en ese trabajo de ahí me tardo otros 45 minutos para llegar a mi casa en lo que entro ustedes creen que me vengo a acostar de un solo que galán me vengo a ver qué tareas le dejaron a la niña y mamá jogueme porque no me ha visto todo el día imagínense entonces ya a las 8 cualquiera quiere dormir vea aunque yo no me puedo dormir temprano pero es porque mi cerebro está súper activo pero no quiere decir que no esté agotada verdad entonces y ahí es donde yo entiendo el punto de Daniel y voy a decir por qué porque como estudiamos esto verdad estudiamos esto nos volvemos clientes más empáticos por eso pero los que estudiamos esto los que estudiamos día a día la parte comercial ya sea de marketing atención al cliente marketing digital redes sociales inbox email marketing porque lo estudiamos y se tocan este tipo de temas como el de ahorita nos volvemos clientes empáticos pero hay que hablar la realidad muchos muchos clientes en su mayoría el 80% que nada que ver con lo que nosotros hacemos y estudiamos no tienen esa empatía y no la van a tener nunca porque al cliente hay una cosa que le importa y la única que le importa son sus motivos de compra lo que a él le urge ya entonces al cliente no le interesa si el vendedor está cansado si se peleó con el novio si acaba de divorciarse si le murió a alguien nunca le va a importar porque lo único que le interesa son sus necesidades y cómo suplirlas entonces si es muy válido lo que dice Daniel porque existe y hay una serie de vendedores que todavía no logran controlar esas emociones que están cansados y al final del día se les notan las facciones corporales en cómo atienden al cliente a veces tal vez no es lo que dice sino cómo lo dice y el vendedor a veces no se da cuenta porque anda tan cansado que no lo hace con querer probablemente algunos sí algunos no pero por lo mismo es que aquí es donde yo recomiendo que me contraten para capacitarlos no mentira ahí es donde yo recomiendo la importancia de la capacitación continua a las fuerzas de venta y a la gente que se dedica la atención al cliente súper importante para el tema de la motivación porque obviamente y en las ventas es bien es más duro porque además del cansancio que esto requiere la frustración de a lo mejor tener haber tenido un día malo de no haber vendido lo que esperaban de haberse topado con clientes difíciles todo el día de medio haber comido de estar parado entonces es como licenciada se le escucha algo cortado ok permita no sé si será mi conexión o no sé si es que también le escucho se me está cortado se me escucha cortado se le escucha como robotizada la voz así como bien cortado espéreme quiero ver si puedo puede cerrar un ratito la cámara para abrir la puerta espéreme tal vez sea pero es que que raro porque estoy conectado con mi selfie fíjese no estoy con con el ¿cómo se llama? con la señal de la casa es por el calor licenciada seguramente mande hola no oí no oí es por el calor le digo seguramente no hombre si estaba estaba en un cuarto con aire ahorita me estoy pasando a mi oficina que ahí no hay aire pero ya me estoy pasando espéreme y hoy ¿cómo me oyen? ya ok les decía que el tema aquí por eso es la importancia también de tener como una capacitación constante continua a motivar a los colaboradores porque hay muchas fuerzas de venta no son todos pero siempre hay dos o tres vendedores en que no logran el manejo el control de estas emociones de decir si estoy agotado pero es a lo que me dedico si estoy cansado estoy harto de estar aquí no he vendido me ha ido mal todo el día he estado parado no he comido bien me siento cansado solo clientes yucas me han tocado pero el que sigue puede ser su cliente me explico entonces es una cosa que se trabaja no vayan a yo les digo yo también fui joven y también empecé ejecutiva de ventas y también tuve mis arranques que me quería dar duro con todos los clientes que me salían pedantes pero es un tema de madurez emocional es un tema de control de emociones es un tema de estudio también porque hay que estudiar mucha teoría también no solo es la práctica sino amarrar muchos contenidos teóricos que nos hagan entender también el comportamiento del consumidor y que nos entendamos cómo es la tipología también de los clientes entonces eso me ayuda a mí un poquito como vendedor a tener un poco más de control de mis emociones porque no me pueden dominar si me dominan pasa esto que dice Daniel voy a salir pesado a un cliente le voy a salir grosero y lo mejor ese cliente si era bueno y le salía así porque el anterior era todo turbio etcétera ¿verdad? etcétera etcétera entonces tantas cosas que suceden en esta parte que por eso es importante estudiar la tipología del cliente es importante estudiar el proceso de la venta es importante estudiar el tema de atención al cliente el proceso de compra y esta serie de cosas que nos llevan a realmente saber atender hasta en chat en línea porque miren somos tan como clientes somos tan somos tan precisos y somos tan inteligentes que hasta cuando nos escriben básicamente usted dice me está gritando o este porque me pone eso que grosero hasta cuando no usamos coma signos de puntuación puede el cliente leer algo que a lo mejor no es lo que usted quería transmitirle pero eso pasa ¿me entiende? entonces todo eso está en esta parte digital hasta la parte ortográfica es importante a la hora de querer transmitir un mensaje hacia un cliente ¿verdad? por ejemplo veamos aquí Francisco me pone no se escucha me pone en mayúsculas yo aquí podría pensar este niño me gritó no lo estoy pensando pero lo podría yo es que yo tuve un jefe que decía que escribir en mayúsculas era gritar yo decía pobrecito como lo maltratan así dicen cuando uno escribe cuando uno escribe y escriben en mayúsculas quiere decir que lo está diciendo como gritándolo pero no lo digo por usted Francisco no yo tampoco yo tampoco pero si yo tuve un jefe yo tuve un jefe que una vez me dijo yo le escribí un correo y me dijo mire usted porque es tan malcriada me dijo usted me está gritando y yo ¿qué? y yo así iba pero ya en mi inocencia vea y me dice que era por eso entonces uno pero también uno va cachando uno dice bueno quizás como habíamos tenido un roce con mi jefe en esa oportunidad él también dijo me gritó y quizás yo inconscientemente realmente estaba brava escribiendo y por eso lo puse en mayúsculas ¿me entiende? probablemente no sea el caso de Francisco porque nadie ha peleado aquí pero sucede hay clientes que son como bien susceptibles entonces tenemos que tener cuidado en la parte gramatical y la parte lineal a la hora de estar en la parte digital atendiendo clientes estamos hablando de atendiendo clientes entonces vaya mira ya veis y Dalia lo mismo me pasó con mi jefe me llamó la atención por eso vaya bien entonces es como es lo que le digo dependerá como el entorno y lo que está pasando de pantalla a pantalla para que se capte así ¿me entiende? entonces aquí obviamente nosotros estamos fregando Francisco pero no se capta así porque no ha pasado nada aquí en el entorno pues pero y si hubiera pasado algo aquí miren una vez me pasó en un curso así como estos digitales me pasó que había un participante que es Héctor se llamaba este muchacho era un señor pero bien como participaba en clase pucha y que hablaba pero era muy bueno tenía una gran experiencia laboral en la parte de marketing y entonces él cada cosa que yo decía él aportaba y yo y levantaba la mano y con cámara abierta y todo y mire y me daba unos aportes bien chivos que hasta me hasta me inspiraba más yo en la clase porque él era bueno miren y de repente en el chat así en el chat como este alguien le escribió a una señora ay ya deje de dar la clase cállese le pone al señor y en minúsculas no va a creer que en mayúsculas se lo puso en minúsculas pero eso ya ahí es donde usted dice aquí ya se generó un conflicto ¿verdad? porque a la señora le falta el respeto si yo que soy la facilitadora no le no le paraba yo el carro al participante porque se lo va a parar ella entonces ahí es donde uno tiene que hacer una un un moderar pues ver cómo actúa como moderador porque tengo dos clientes dándose duro me explico entonces miren fue un caso un caso excepcional no me ha vuelto a pasar gracias a Dios pero me tocó escribirle a la señora por aparte y decirle mire bájale dos rayitas vea porque está participando o sea yo sabía cómo decirle a Héctor vaya este gracias Héctor y yo seguía cuando sentía que me se alargaba mucho pero uno sabe cómo parar ¿me entiendes? pero esta señora le digo ya calle se dejé hablar a la ley le dijo ay mire yo bien avergonzada entonces se armó un conflicto ahí ¿me explico? pero así es es lo que le digo es la parte de tener que de saber realmente conocer a sus clientes y cómo va a abordarlos a cada uno porque cada uno tiene sus características y usted tiene que saber cómo va a abordar cada una de estas características ¿verdad? entonces esa es la parte que a nosotros nos va a ayudar a adaptar nuestros contenidos en nuestro sitio web ya sea tiendas o app o redes sociales que nos sirvan para vender lo que queremos vender eso es lo que nos va a ayudar realmente conocer todo esto que acabamos de hablar nos ayuda a este paso a adaptar el contenido a cada fase de nuestros clientes a cada tipología a cada necesidad eso es lo que nos va a ayudar este paso del proceso puede ser un paso de una línea pero lleva un contenido largo pues imagínense en un paso en un estado una hora casi casi una hora pero así es esto y cuando hablamos del paso 8 de ser oportuno uno de los riesgos fíjense bien del lead nurturing es el saturar al cliente o al usuario que navega en nuestros sitios con más mensajes de lo que realmente necesita tenemos que ser oportunos por eso les digo saber bien qué tipo de cliente es en qué fase de su viaje en la en la plataforma o en la compra que va a ser en línea se encuentra para yo entregarle ese mensaje oportuno sino lo que puede pasar es que no vamos a tener una una comunicación sana fluida ya entonces puede que pasemos tanto con la comunicación que el lead se olvide de nosotros y se enfríe totalmente y ya no se logre llegar a la decisión de compra para evitarlo intentemos que nuestros mensajes contengan como toda la información necesaria pero seamos concisos y vayamos al grano no tengamos miedo de ir al grano en cuanto a la frecuencia la solución más útil es ir haciendo pruebas A y B verdad con diferentes grupos de clientes o usuarios para ver qué es lo que funciona mejor para nuestra marca eso también nos ayuda en la parte de ser oportuno en el 9 es ya vamos a terminar coordinarnos con el departamento de ventas de manera correcta si el proceso de lead no-turing ha funcionado llegará un momento fíjense en el que el lead o el usuario estará listo para hablar con el equipo de ventas y escuchar una oferta ¿por qué? porque ya vamos en ese proceso en esa fase que es la decisión de compra ¿ya? entonces por eso es necesario que los departamentos de marketing que los departamentos de ventas coordinen sus procesos y se pongan de acuerdo sobre cómo y cuándo se va a realizar esa transacción o esa o esa compra o esa transferencia como le quieran llamar porque en línea tiene tantos nombres ¿verdad? en el marketing tradicional es esa venta ¿ya? ¿cómo se va a realizar ese negocio? decimos pero en línea tiene otros nombres que la transacción que la transferencia que este que el comercio electrónico bueno le ponen tanto ¿verdad? pero al final lo que buscamos es cerrar el negocio y por último el paso 10 del proceso de lead nurturing que es el de fidelizar por fin nosotros aquí hemos conseguido que ese lead tan prometedor se convierta en un cliente y aquí entra a felicidades vendió cerró hizo el negocio pero el trabajo aquí aún no está terminado ¿por qué? porque es necesario comunicarnos con los clientes para fidelizar y según el proceso de la compra ¿cómo lo vamos a fidelizar? con un seguimiento oportuno ¿por qué? porque ya sabemos que el cliente está en su post compra entonces el vendedor debe estar en su post venta que decía Daniel el post venta es el que nos ayuda a fidelizar desde que probablemente yo ocupé un audífono de regalo para cerrar desde ahí comienza porque yo cerré con ese gancho pero debo de hacer un seguimiento oportuno en el momento justo en el momento correcto en el horario adecuado en la plataforma adecuada ah como la venta fue en línea lo voy a hacer en línea ok hágalo pero hágalo ¿cómo lo voy a hacer? ah bueno le voy a escribir por chat para preguntarle cómo va con la tablet o le voy a mandar un correíto para hacerle un recordatorio de que la tablet tiene 45 días de garantía y entonces la clienta ahí si se acordaron de mía pues sí quiero ver cuando la compré ah ya va a pasar un mes entonces ahí fidelizarle es importantísimo porque el cliente se siente importante porque eso personaliza entonces eso es lo que al cliente le interesa después de convertir al nuevo cliente debería entrar en otro flujo de comunicación ya automatizado en el que le ofrecemos servicio ya directo post venta que es por medio de los correos electrónicos por medio de los chats por medio de una llamada si usted quiere verdad por medio de un recordatorio por medio de un mensajito el que usted quiera usar pero eso le va a ayudar a fidelizar el post venta que usted ocupe entonces refuerza los valores de la marca y también este podemos hasta ocuparlo fíjense porque esto también es una manera de tentar al cliente con otras ofertas porque el post venta también nos puede servir para segundas oportunidades o sea para cerrar otro segundo negocio no debería no debería de ser el principal finalidad porque como les digo lo que estamos buscando es fidelizar no vender sin embargo es importante que sepamos que un buen post venta nos puede dar una segunda oportunidad de negocio entonces le damos el post venta y aprovechamos y le decimos mire casualmente fíjese que tal cosa está en oferta dos por una pero sin presionar sin presionar le dejamos la espinita si logramos que el cliente se interese pues seguimos explicando pero el cliente nos tiene que demostrar que hay un interés y yo no hacer una presión porque si yo presiono mucho e insisto mucho y lo que estaba haciendo era un post venta puede ser incómodo para el cliente y el cliente va a decir ah no lo que querían era venderme de nuevo me explico por eso es que hay que saber con qué cliente lo voy a hacer pausadito pausadito así dibujadito porque hay clientes que son muy listos y si el cliente se da cuenta que usted lo que quiere es volverle a vender ya no fideliza me explico hay que tener cuidado como lo voy a hacer entonces si le voy a dar ahí una tentadita con ofertas para conseguir compras repetidas está bien pero mire que adicto que adicto verdad entonces esta es como digamos una parte importante de la fidelización y es que una primera conversión es solo como el comienzo digamos de una hermosa amistad entre la marca y el cliente entonces ya la segunda tiene que ser guiadita para que usted pueda tener esa misma digamos esa misma relación tan hermosa que usted ha venido construyendo con su cliente entonces por eso que mire esto es dibujadito esto es de arte mire yo doy un curso que así se llama fíjense el arte de la venta se llama porque la verdad es que es un arte hay que saberlo hacer verdad entonces con esto vamos a cerrar el tema y fíjense que es importante también por ejemplo María de Jesús arribita de esto había dicho había dicho por aquí arriba mire dice con gusto lo recomienda uno y eso ayuda a posicionar marca porque porque uno lo recomienda eso es lo que pasa cuando hacemos un buen postventa de fidelización la gente está tan contenta por eso que les digo hay que tener cuidado cuando vamos a hacer una venta repetida porque si el cliente se da cuenta puede ser incómodo pero si no el cliente nos recomienda eso que decía María de Jesús hace rato es cierto el cliente nos recomienda y cuando tenemos clientes promotores eso nos ayuda mucho a subir y elevar los números entonces por ahí vamos verdad por ahí vamos nos vamos a quedar hasta aquí mañana nos va a tocar ver Smart Marketing porque ya no nos alcanzó el tiempo pero mañana lo sacamos mañana sacamos el tema y vemos un poquito de las estrategias orientadas al cliente y ahí estaríamos finalizando el curso dice María Jesús Lica ya se puede inscribir en otro curso no me han dicho si se puede inscribir pero a mí no me han dicho si os lo voy a dar siempre me dicen al final pero le voy a ser bien sincera el de email marketing aquí yo no lo he dado como curso lo doy como tema en marketing digital pero el curso completo de 16 horas no lo he dado yo lo da otro colega pero si me lo dan ahí les aviso yo con gusto yo feliz de la vida dice ya me inscribieron dice Idalia ay que chivo ya ven María Jesús pero hable mañana porque eso se llena rápido ah va imagínense del enseguimiento Idalia porque eso se llena rápido y probablemente estén esperando que se llene para confirmar así que no se aflija pero pregunte pregunte por cualquier cosa verdad ok bien gracias por haberse quedado estos 7 minutos adicionales nos vamos a quedar hasta aquí para que se vayan a descansar nos vemos mañana siempre a las 8 yo sé que es viernes y el cuerpo lo sabe pero aguanten aguanten es el último y después de las 9 pueden salir a pasear bien nos quedamos hasta aquí pasen feliz noche se cuidan gracias igual el cuerpo lo sabe el cuerpo lo sabe bueno yo no salgo los viernes porque doy clases los sábados pero ni modo pero ustedes que si salen se van a las 9 ok se cuidan gracias a todos adiós Francisco adiós Francisco no va a creer que lo estábamos molestando hasta el nombre es críneo con mayúcula así que ya sabemos que no lo hizo por gritar ¿vea? buena noche buena noche buena noche cuídense